Auspicia este programa. Spidagro, excelencia, innovación. Y una vez más estamos aquí en la ciudad de Esperanza, verdadero polo de desarrollo de la metal mecánica de nuestro país. Estamos aquí en FIMACO, una empresa con más de 40 años de trayectoria y estamos porque queremos compartir con todos ustedes la salida de equipos importantes que forman parte de la demanda del sector petroquímico y donde esta empresa con todo el desarrollo de la industria argentina tiene una presencia muy activa y vamos a compartir notas y comentarios junto a todos ustedes. Pero lo importante es que a partir del próximo jueves, primero de octubre hasta el domingo 4, va a estar abierta Expodema. El próximo jueves a partir de las 10 de la mañana para el sector profesional y desde las 16 horas para el público en general. Les recuerdo que pagando la entrada van a participar de un obsequio que Expodema amuebla tu casa. Poder participar de un obsequio hasta un monto total de 50.000 pesos para elegir cualquier tipo de amolamiento que se estén exponiendo en Expodema. Nosotros el próximo fin de semana, por supuesto, vamos a estar con nuestra presencia activa en feria y exposiciones como lo hacemos siempre de esta gran convocatoria Expodema que arranca, les repito, el próximo jueves desde las 10 de la mañana para los profesionales y desde las 16 horas para el público en general. Esto va a ser jueves y viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana para todo el público en general abiertas las puertas con todas sus presentaciones. Pero estar aquí en FIMACO es porque hay novedades importantes y les proponemos, por supuesto, una brevísima pausa y vamos a compartir todo el contenido periodístico junto a todos ustedes en esto que siempre decimos que estamos donde el trabajo es noticia.